Te parece que hablemos de un de algo interesante que está sucediendo porque se acuerdan que el domingo pasado terminó la telenovela de la mexicana y el güero en México, en Televisa. Pero resulta que la pareja gay que primero estaba conformada por Eleazar Gómez y Sian Xiong cambió para después estar Ferdinando Valencia. Terminan el domingo esta pareja, terminan juntos, pero el final provocó un poco de molestia en el público porque el público reclama que no hubo el clásico beso, beso. Y entonces, al no tener este beso de la pareja gay, pues hubo gente como Ricardo Escobar, que es reportero de Televisa Espectáculos, que señaló a través de las redes sociales, pues fíjate que me llama la atención porque ya ves que los de Televisa Espectáculos nunca dicen nada, son como la madre Teresa de Calcuta. Pues total de que él señala y dice, oigan, aquí está mal, está mal que no haya apertura, porque además hay una cosa, hubo un momento cuando estabas viendo las escenas de ellos que parecía que se iban a dar el beso y luego como que no, o sea, como que sí, no. Y tú te acuerdas que, por ejemplo, uno de los momentos épicos de Mi Marido Tiene Más Familia fue cuando los Aristemos se besan. Bueno, pero es que ese beso se exigió y se exigió en las redes sociales por los, por el fandom, ¿no? Ajá. Yo creo que tiene también que ver con el productor, a lo mejor Nicandro no le, no, no se atreve como Juan Osorio que dice, pues a mí me vale, y, 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 y puso a su hijo, ¿no? Exacto, y lo, y él lo, lo explica, Juan lo ha explicado como les platicó a los dos, tanto a Joaquín como a Emilio, como tenían, o sea, que tenían que dar ese paso porque el público lo estaba pidiendo en redes. Porque les, mira, ocurre algo, habrá gente que diga, ay no, es que por qué es un besor, pero hay que entender una cosa, si siempre aparecen besos de parejas heterosexuales, por qué de una pareja que no es heterosexual no le van a dar esa, esa misma oportunidad en pantalla, ¿no? Pero mira, tú dices, les tuvo que explicar y decirles, te aseguro que los chavitos ya estaban más que entrenados y sabían cómo corre el agua, cómo son las cosas, y sabían mejor que Juan Osorio, porque así son las, las, las nuevas generaciones, no ven el morbo donde no lo hay, ¿no? Sí, exacto, las nuevas generaciones están creciendo en ese sentido sin ningún problema, creo yo, entonces en esta, en esta cuestión de la sexualidad, a mí me parece que sí debió existir el beso, porque además son muchísimos capítulos, era una pareja importante, y sí se vio, no sé si fue el productor, si fue el adaptador, si fue el director, ¿quién fue el cobarde? Sí, que levanta la mano el cobarde, el que dijo no, esto no va, el que dijo esto no puede ir en el canal de las estrellas, y mientras se sigan limitando en ese y otros temas, no solo es la limitación y la censura en el tema gay, también hay otra serie de temas que no se tocan en la televisión, ¿no? Por ejemplo, Imperio de Mentiras en su original hablaba del tráfico de órganos, tema que hasta el día de hoy en la televisión abierta mexicana no lo pueden tocar, ¿no? En televisión abierta no pueden hablar de la trata de blancas, yo me acuerdo que en Trampas del Deseo, en Nargos, cuando era, cuando era Cadena 3, sí lo tocaron, era el tema principal, ese miedo, ese tema a Televisa le sigue dando miedo, como muchos otros, siguen considerando que su público no está preparado, me parece que lo siguen subestimando, me parece que se quedaron en la época en la que creen que solo las familias, este, tradicionales ven las estrellas, les tenemos información en Televisa, las familias, todas, prácticamente todas son disfuncionales, porque falta alguna pieza, porque algo sucedió, y no está mal, así de simple. Mira, nos dice, Funny Animals and Fails, Emilio fue el que habló con Juan Osorio y le hizo ver lo importante del beso en la historia, o sea, partió del chavo, ¿no? No, modelo. Ajá. Que truquearon el beso, que truquearon el beso con una máscara o algo así, y el que, y al que no tenga la toma la cámara, dice Fernando Najera, como, nunca se vio amor con un beso o algo, nos dice Fer. Y además, mira, la última escena en donde Rocio Van Kels, en su personaje de una mamá castrante y una mamá, pues, muy complicada, porque no solo era no aceptar a su hijo, sino que quería que su hijo hiciera lo que ella quería, al final, cuando está esa escena donde ella ya les, les da como la bendición prácticamente de, órale, pues, si eres feliz con, con él, está bien, entiendo que a lo mejor se les hacía muy prematuro que la pareja se besara en frente de la mamá, si la mamá apenas medio que lo quería entender, el medio que lo quería entender, pero en las escenas en privado. Tampoco. Ahí tampoco hubo beso. No tenía que ser un beso frente a toda la familia para demostrar o darle valor a su relación. Pudo haber sido en privado y eso tampoco lo vimos. Vamos. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Dice, en la Rosa de Guadalupe sí se ha tocado el trata, la trata de Blanca, nos dice Patricia Vargas. Pero fresona, ¿no? Pero se trata. Bueno. Porque, porque siempre están imágenes y siempre están como, claro, las de imagen, las de Argos, bueno, ni se diga, las de X, las de las brasileñas, las turcas. Entonces, dice César Cermeño, las relaciones no heterosexuales con besos, abrazos, tomadas de mano y todo lo que implica una relación es un apoyo enorme para jóvenes light que ven la televisión. Es una ayuda gigante. Sí, porque al final de cuentas, a ver, hay que entender que, que la comunidad LGBT ha crecido con muchos miedos, con muchas, con muchas prohibiciones, con eso no está bien. Y entonces, no es que la gente se va a volver gay por, por ver este, como dice Horacio Villalobos. Horacio Villalobos dice una frase que me encanta, porque ustedes saben que es abiertamente gay. Y dice, pues yo he visto toda mi vida a parejas heterosexuales besarse y no se me ha pegado lo heterosexual, dice Horacitu. Y tiene razón, es que la, la sexualidad va mucho más allá de ver o no ver algo en la televisión. En, en el momento en que en Televisa lo entiendan, creo que darán tres pasos hacia adelante y, y, y sobre todo, pues ese público o mucho público lo han perdido por sus propios miedos. Dice Alicia Danderos, en, en Viviana se trató y fue a finales de los años setentas. Pero supongo que veladamente. Bueno, pero, 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 pero ahorita ni siquiera veladamente. Pero, pero beso, pues yo creo que los aristemos, ¿no? No, está hablando de la trata. Ah, la trata. La, y las juliantinas se besaron. Esa parte me la repetí. Parece que sí, ¿eh? Sí se besaron las juliantinas. A ver, ¿qué dice el público? ¿Se besaron o no se besaron? Se besaron en una camioneta, nos decían ahorita. Bueno, ¿por qué no es lo mismo, Alex? Dice el María del Rosario. ¿Cómo? No entendí. Algo dijiste. Algo dijiste. Que sí, las juliantinas sí, dice Cristian Carrillo. Que sí se besaron, que sí. Y mucho, dice Raimel. Bueno. En la mara muerte, dice Cristian. En papá, toda madre, si hubo beso, dice Iván. Se besaron, hasta tuvieron relaciones, dice Darío. Bueno. Ah, beso de Jaime, Jamil, y Jorge, y José, y José Romén. Nos dice Iván. Yo tenía como la duda de no, por eso no lo decía, no me acordaba si sí o si no, pero nos dice Iván que sí se besaron. No, según yo lo censuraron. Yo lo vi después sin censura en una revista. Ok, ¿cómo hubiera sido o cómo? Ajá, o sea, lo quitaron la escena. Pero, según yo. O estoy mal. O qué pasó.